7 años atrás, que me lo iba a contar Nada con que gustar, solo el lasto martimental En verdad todo si que igual, apesto a la capital Pero ahora sabe mi nombre, sabe mi cara y habla mi slam ¿De qué cojones pude ganar? Darme mi libertad Los nuevos chicos, los viejos chicos, ahí todos saben mi plan Así que putas pueden callar, la calle ya me da igual Pregunta por mi respeto, ficha las caras y habla detrás I'll be moving I'll be moving I'll be moving I'll be moving Aplotó todo el amor que perdí, el oro que no conseguí Ahora mírame solo aquí, con deudas que no prometí La vida es que ven, entreven, entreven, sí No hago a mí El resto es polvo hasta morir, con 17 hablas otro idioma Auta quiere mi diploma Nadie con dos en la zona, todos llevan falsa corona Reconocen bien el aroma, sé cuál será mi final Sin astro, martes, sin vida eterna, sin tu respeto, sin paz No celebration de открыlación No програмma, no interpretera No harass, no El futuro negro, el futuro negro, el futuro negro, más robado y más complejo El futuro negro, el futuro negro, más robado y más conexión Olvídate de ser mejor, que ese hijo del ganador Pillar gol, rock and roll, tropa vieja şey muaa Dime mierdas cámbialo, mismo espejo mandalo Quiero el polvo, dale dos, ch become one for us now Olvídate de ser mejor, que ese hijo del ganador Pillar gol, rock and roll, tropa vieja şey muaa Misma mierda cámbialo, mismo espejo mándalo, quiero un polvo, dale dos, dale dos